Música Fai, va el nigeriano, se mete en el área, Fai, Fai, señores, la pelota estaba afuera Viene a buscar Dubini, Dubini va enganchando, 44 tenemos, Fai, Dubini, se anima a Dubini Dubini, Dubini para Fai, Fai que insiste, hoy viene el nigeriano, insiste Fai, atención señores Bueno, este partido se roba con algún punto de vista, este va a unirles cuentas para el team Fue la figura de este partido, bueno, por lo que ha sido, el sentido, dale, sigo Se viene Fai, se viene el nigeriano, pone para décima, larga pelota, a ver si llega, sí, llegó bien el 18 Lo juega rápido con décima, salió bien en esta Francisco, a ver si se puede armar un jota, jota Urquiza Sacan hacia afuera para Fai, se mete el nigeriano, a ver que hace Fai, se mete el centro buscando el otro evento El centro, ahí arriba, saca Buongiorno No, 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 no No, 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 no y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!